El YECRO y el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo firmaron convenio de colaboración que tiene como objetivo establecer bases para desarrollar acciones de fomento a los derechos políticos electorales, la cultura democrática y los valores democráticos entre los jóvenes bachilleres. En su mensaje, la consejera presidenta del YECRO, Mayra San Román Carrillo Medina, destacó la importancia de esta firma de colaboración con el Colegio de Bachilleres, en donde el Instituto se encuentra siempre en la mejor disposición para realizar acciones conjuntas con diversos organismos, tanto educativos como de otros sectores poblacionales, con la finalidad de dotar a la ciudadanía de información no sólo durante época de comicios, sino también sobre los valores democráticos y la importancia de mantenerse informado en los temas que acontecen y tienen impacto en la elección de nuestros gobernantes.